Hola chicos y chicas, en esta oportunidad les presentaremos un nuevo video, el Internet de las Cosas, o más conocido como Internet of Things. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Es un proceso que permite conectar elementos físicos cotidianos al Internet, como por ejemplo, desde las cosas mucho más comunes, como las bombillas, en lo que son los recursos para la atención de la salud, o los que son en los dispositivos médicos, en el que también incluyen prendas y artículos personales. Como también ahorita actualmente los relojes inteligentes, como los smartwatches, que usualmente las personas lo usan para su vida cotidiana, e incluso también los semáforos en ciudades inteligentes. El Internet de las Cosas cuenta con una serie de características, como la conectividad, en el que los dispositivos deben conectarse a la red para poder interrelacionarse con los usuarios. También la sensibilidad, en el que a través de los sensores los dispositivos pueden detectar movimiento y temperaturas. La interacción, en el que LOD utiliza una interfaz y sistema de comunicación que permiten establecer la relación necesaria entre las personas. La seguridad, en el que los equipos o dispositivos están conectados a la red transmitiendo y recibiendo datos, en donde garantiza la integridad y privacidad de estos. ¿Se estarán preguntando para qué sirve? Bueno, el Internet de las Cosas sirve para muchas cosas. En distintos ámbitos y sectores, también en el control de infraestructuras urbanas, en el que lleva tiempo haciendo su uso para el beneficio de LOD. También en el control de fabricación de las industrias, en lo que son los productos, como también en la robótica, para beneficiar a la población. Cuatro, en el que permite mejorar en el sector de la salud, tanto en el que cuenta con software asociado en los sensores y conexiones a Internet, en el que permite mejorar la vida de los pacientes y en la labor de los profesionales de la salud. Pero, ¿y cómo funciona el Internet de las Cosas? Los dispositivos necesitan combinar tres factores fundamentales. Uno, dispositivos en sí mismos. Dos, conectividad de tecnologías. Tres, necesita disponer de un sistema de control en el que permite capturar la información y gestionar la comunicación en distintos dispositivos. El YOT empresarial. El YOT resulta atractivo para aquellos consumidores cuyas experiencias, como las prendas u otros artículos inteligentes, se ven afectadas por las preocupaciones inherentes a la seguridad. También, presenta soluciones en las empresas en las que permite mejorar los modelos comerciales actuales y en el que permite entablar nuevas relaciones con los clientes y los partners. Además, la seguridad es un aspecto muy importante. Eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar sistemas del YOT. Mencionaremos algunos ejemplos del YOT. Número uno, industrial. En el que se utiliza un mantenimiento predictivo y mejora el desempeño del personal. Logística y transporte. En estos dos sectores, consistió en etiquetar contenedores de envío con dispositivos de identificación por radiofrecuencia. El YOT en la agricultura. Estos instalaron sensores en los campos de agricultores, en el que reciben datos mucho más precisos para programar periodos de riego. Por último, tenemos computing. En el que proporciona mayor potencia a informática en los extremos de una red. Que en poco tiempo, se recibe una buena información. Ahora tenemos las ventajas del Internet de las cosas. Facilidad de acceso a la información. En el que este permite tomar decisiones más acertadas y de mayor éxito. Mayor eficiencia y productividad. En el que estos son controlados a través de Internet. En el que ejecuta tareas de forma mucho más sencilla y cómoda. Ahorro de dinero. En el que esto nos permite identificar cuándo un dispositivo requiere de una reparación importante. Por último, tenemos la automatización. En el que este permite ejecutar tareas sin necesidad de la intervención humana. Mediante la automatización, procesos. Bueno chicos y chicas, por último tenemos las desventajas del Internet de las cosas. Complejidad. En el que será necesario integrar diferentes tecnologías. Interpretación de la información. En el que este será necesario tener la habilidad suficiente para... 2. Interpretación de la información. El Internet de las cosas ofrece elevados volúmenes de datos. 3. Conocimientos. En el que esto puede crear una adecuada estructura en el que se requieren amplios conocimientos. 4. Confianza. Los recursos tecnológicos cada vez están más presentes, pero ellos debemos tener confianza en nuestros recursos. Que nos soporta día a día. Como se ha podido observar, en las ventajas y desventajas, el IOT proporciona un gran valor a las empresas. En el que permite incrementar su productividad y ser mucho más eficiente reduciendo sus costes. Bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Y espero que les haya servido mucho esta información. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!